Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos gracias a la tecnología es lo que pretende la jornada Valencia Ciudad Inteligente que ha acogido la Universidad Politécnica de Valencia. Una iniciativa impulsada por la Cátedra Telefónica de la Universidad y el Ayuntamiento de Valencia. La ciudad es una de las capitales pioneras en el desarrollo de la ciudad inteligente, la llamada Smart City. Se asocia a un modelo de desarrollo capaz de responder de una manera óptima a las necesidades de las instituciones, empresas y ciudadanos. Va dirigida sobre todo a personas con ganas de emprender, con ganas de hacer cosas por la sociedad y por la ciudad valenciana y de trabajar y utilizar las plataformas y el software y datos que nos proporciona tanto la ciudad de Valencia como la infraestructura que tiene montada la ciudad para este tipo de cuestiones. El Internet de las Cosas permitirá a los usuarios acceder a los aspectos económicos y sociales y un tipo de datos que permitirá mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Saber cuándo llega el autobús o el próximo metro nos permitirá aprovechar mejor nuestro tiempo. Trabajamos sobre un sistema operativo que es el Interred de las Cosas, que es Fireware, es un sistema operativo que está preparado por la Unión Europea y que lo que va a hacer es desarrollar de forma compatible elementos que puedan ser integrados en el desarrollo y supervisión de las ciudades del presente y del futuro. En la jornada se han expuesto también los resultados de la aplicación para móviles Life Fallas, creada por investigadores de la Universitat Politècnica de València. A través de la aplicación somos capaces de detectar dónde los usuarios han hecho check-ins, podemos ver las fallas más visitadas tanto por días y por horas como las fotos que se han podido subir y también se ha hecho un balance muy interesante sobre las redes sociales y sobre la actividad geolocalizada de dichas redes sociales. La reunión ha permitido el intercambio de ideas entre profesionales y alumnado interesados en trabajar en proyectos innovadores. La ciudad del futuro está más cerca con una tecnología que busca mejorar la calidad de vida de las personas. La ciudad del futuro está más cerca con una tecnología que busca mejorar la calidad de vida de las personas.